iPhone 14 no disponible, para resolver este problema tenemos que conectar el dispositivo a la computadora mediante el cable USB y vamos a utilizar en este caso una herramienta de terceros que es la nuestra, es una herramienta, un programa llamado TinoShare 4UKey la cual estará en la descripción del vídeo, ahora lo que tenemos que hacer es colocar el dispositivo en el modo recuperación, presionamos y soltamos rápidamente el botón de volumen arriba luego presionamos y soltamos rápidamente el botón de volumen abajo, mantenemos presionado el botón lateral, posteriormente hasta que aparezca el logo de la computadora, una vez en el modo recuperación ejecutamos el programa de TinoShare 4UKey, le damos clic al botón azul, le damos en iniciar, descargamos el sistema operativo correspondiente, la última versión de iOS 16 o la última versión disponible en el momento y lo que se encarga el programa de TinoShare 4UKey es en este caso de resolver el problema de la pantalla no disponible, va a quitar el código de seguridad, el dispositivo se va a reiniciar y cuando tengamos acceso lo podemos desbloquear y realizamos la configuración respectiva, idioma, región, red wifi, colocamos un código de seguridad, colocamos una contraseña, colocamos la configuración del Face ID, un Apple ID, bueno absolutamente todo, de hecho al perder la información vamos a tener que recuperarla pero esto lo hacemos por aparte con una copia de seguridad en caso tal de estar disponible, el otro método que podemos utilizar es mediante el programa de iTunes, el programa oficial de Apple, de esta manera vamos a resolver el problema del iPhone 14 no disponible, para eso de igual manera con el teléfono conectado a la computadora lo conectamos y lo colocamos en el modo recuperación, presionamos el botón de volumen arriba, lo soltamos, presionamos el botón de volumen abajo, lo soltamos y mantenemos presionar el botón lateral hasta que aparezca el logo de la computadora, ya luego nos vamos hasta el programa de iTunes y aquí seleccionamos la opción que dice restaurar iPhone, recuerden que iTunes también descarga la última versión de iOS, la última versión del sistema operativo para poder iniciar el restablecimiento, la restauración, también vamos a perder toda la información ok, pero ya cuando tengamos acceso al iPhone, vamos a poderlo desbloquear, vamos a poderlo configurar nuevamente, ya no tenemos la pantalla no disponible y si tenemos una copia de seguridad previamente hecha, la vamos a poder recuperar, lo que vamos a poder recuperar es información y ya lo que resta sería configurar el iPhone, toda la configuración inicial, idioma, red wifi, código, Face ID, Apple ID, etc, etc, toda la información va a estar en la descripción del video, espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión. Chau!